Bienvenidos a esta síntesis semanal de noticias del Ministerio de Educación. El foro de participación ciudadana por la calidad y el compromiso educativo se llevó a cabo en el Polideportivo de Macallé con alrededor de 400 personas. También se realizó en el Instituto de Nivel Terciario San Fernando Rey, de la Ciudad de Resistencia, con más de mil asistentes. Este foro contó con la presencia del gobernador del Chaco, Oscar Domingo Pepo, como así también del intendente de la capital provincial, Jorge Capitanich. Este espacio contribuye para mejorar la calidad educativa de cara al ciclo lectivo 2017 y el objetivo es reflexionar acerca de la idea de comunidad como pilar fundamental en el restablecimiento de la confianza en la escuela, en el acto pedagógico como transformador de la inequidad socioeducativa y de la mejora de calidad educativa. En el foro de Macallé hablamos con el intendente de la localidad, Juan Carlos Svriz. Hace unos días, hablando con Quique Martínez, nuestro subsecretario de Educación, me dice, Juan, queremos hacer un encuentro en tu pueblo. Necesitamos que nos cobije ahí, nos des tu salón, nos atienda. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Yo creo que la educación, hay algunos ítems que hay que cambiar. Hay que empezar a trabajar fuertemente en todas estas vacaciones para que el año que viene el ministro que esté de turno, ¿no es cierto?, pueda modificar algunas cosas de la educación. Yo creo que tenemos muy buenos elementos en el chaco de la educación y creería que nos va a faltar alguna reunión para que eso llegue a un buen entendimiento porque hay cosas que no pueden ser dentro de la educación. Entonces, mejorando, vamos a andar mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos maestros y a veces hasta nos cumplimos con la obligación que tenemos que cumplir. También en Macallé hablamos con el ministro de Educación, Daniel Faría. Bueno, la verdad que con mucha expectativa estamos trabajando para poder lograr lo que el gobernador Oscar Domingo Pepo define como el compromiso educativo, un compromiso que entendemos debe ser parte de toda nuestra sociedad, es decir, del Estado, por supuesto, de los docentes, de las comunidades y, por supuesto, de los padres, la familia. El acompañamiento que deben tener los estudiantes todos los días en la escuela, eso es fundamental. Y, por supuesto, pensar que lo mejor que le puede pasar a un chico es ir a la escuela y estudiarlo. De estos fueros va a recitarle un documento que va a tener alrededor de 15, 20 puntos que va a ser lo que nosotros denominamos el compromiso educativo que le vamos a pedir a cada uno de los chaqueños que lo firme, o sea, a cada uno de los padres y madres de estudiantes chaqueños que lo firme porque es un compromiso que tiene que ver con la obligación que todos tenemos de acompañar a nuestros hijos, de acompañar a la vida académica y estudiantil de cada uno de los chicos. También en la ciudad de Resistencia se realizó el 12º Foro de Participación Ciudadana por la Calidad y el Compromiso Educativo. Joaquín Gómez, director de la Regional Educativa Nº 8, estuvo presente y se refirió al evento. Y nosotros, uno de los objetivos primordiales que tenemos es trabajar en conjunto con los supervisores, estar acompañando, estar cerca en cada una de las instituciones, ver cuáles son las necesidades básicas que tienen y poder transmitir al Ministerio de Educación y gestionar esos problemas que pueden llegar a tener para poder, desde nuestro humilde lugar, ¿no es cierto?, que estamos ocupando como funcionarios transitoriamente en este momento, brindar este granito de arena para lograr una mejor calidad educativa. Hablamos con Mónica Beatriz Puente, de la Escuela para Adultos Nº 18, y esto nos decía. Me parece que esto beneficia a la escuela, a la sociedad, a nosotros como maestros, que nos acerquemos y que los padres se acercan, porque es muy importante el trío maestros, padres y alumnos. Sin ello la educación sería imposible. Sergio Lescano es maestro de grado y también participó del foro. Dialogamos con él y nos dio su opinión. Me parece bueno, productivo, que nos dé el espacio para poder expresar lo que nuestra realidad demanda día a día, trabajando con los chicos, en mi caso en la Escuela para Adultos, que nos dé la posibilidad de poder expresar lo que realmente por ahí tenemos, las dificultades y las problemáticas que tenemos día a día. En realidad la opinión para mí es el compromiso que tiene que aportar tanto las escuelas como la comunidad educativa, que si la comunidad educativa no viene a la escuela, la escuela tendría que ir a la comunidad educativa y entre todos poder asumir un compromiso. De la escuela a la comunidad educativa, el Estado, el Gobierno, el Ministerio, creo que entre todos, si asumimos el compromiso, que cada uno nos compete, tendríamos la posibilidad de poder salir adelante. También hablamos con Gabriela Belén Jara, estudiante de la carrera terciaria de Educación Especial, nos decía lo siguiente. Me parece buenísima, es una idea muy importante, ya que las experiencias debido a personalmente a cada uno no se hace de a uno, sino se hace entre todos con el compromiso de cada uno de los participantes y desde el punto de vista de cada uno, ya sea docente, estudiante, personas como madre, padre, todos para seguir favoreciendo en la sociedad en cuanto la primera base de todos es la educación.